Los dormitorios son la estancia de la casa que más serenidad y tranquilidad deben transmitir para asegurarnos un descanso seguro. Así que apostar por colores que ayuden a crear esos ambientes que transmitan calma y relax es fundamental. Pero los materiales también son parte fundamental de la decoración del dormitorio y la madera, como ningún otro material es el que más confort transmite. Siempre nos han gustado mucho los muebles realizados en madera, y los cabeceros de madera son ideales. Además de que son parte fundamental de la decoración hay que tener en cuenta que los cabeceros ocupan bastante espacio visual y suelen ser el foco de atención de los dormitorio, por la funcionalidad que aportan. En The Cowood, tienen modelos geniales para crear dormitorios acogedores, sean del estilo que sean. Pop-up The Cowood en Barcelona, 29 de septiembre de 2022, de las 11 a las 21 horas. The Cowood organiza su primer pop-up con una actividad muy especial, paga 50 euros y arrasa con lo que puedas. Dirección, Esclandestino, Spice Rayma, Carrer de Mexic, 3, Local J, 08004 Barcelona. Solo tienes que pagar 50 euros a la entrada del espacio a cambio de poder llevarte todos los muebles de ocasión que puedas cargar en tus brazos, sin ningún tipo de ayuda exterior o herramientas adicionales. Lesanych. Dis disruptive. Ven.